¡Aguien, aguien, aguien! ¡Aguien, aguien! ¡Aguien, aguien! ¡Oye, pues! ¡Yo me quedo dormido! ¿Y te arrancáis? ¡Oh! ¡Este manía! ¡Ya, ya! ¡Oye! ¡Hace un primer pleno de la cena! ¡No! ¡Sí te arrancáis! ¡Ya! Pero Estefanía dice... ¡Oye! ¡Ya! ¡No se loje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este manía! ¡No vas a las paredes sentaditas! ¡Se te va a repetir! ¡Se te va a repetir! ¡Amiguitas te vanías! ¡Pásalo para acá! ¡Ves! ¡Para que hay! ¡Para que hay! ¡Se está compartiendo con el pueblo también! ¡Y yo voy a... ¡La gran jamón! ¡La gran jamón! ¡Aguien, aguien! ¡Aguien, aguien, aguien! ¡Yo! ¡Yo que te puedo tener bolsa acá! ¡Yo! ¡Mirá! ¡Tienes comete ahí, por ahí! ¡Por ahí! ¡Hola! ¡Aguien, aguien! ¡No, le voy a ir a la mamea! ¡No, le voy a ir a la mamea! ¡No, no! ¡Ya! Ah, el 타ñón. ¡No! Miles, tío. Calmado, tío. ¿Se va a quedar aquí al otro? Oye, este el único que hay en la gana de ver si yo, ¿no? Si yo, ¿no? Ay, guau, a una puta chima de el bolo. ¿Qué nos ha hecho? ¿Está bien? No, si te he hecho una pastilla pa' que no viera ahí. ¿En serio? ¿La modelo? Es en serio, ¿cudióas? Que no, puta alegre, un pozo. Está volando. Te he visto el caldo de genre. ¿Qué es el hijo? De caballo. No, no, ni si de caballo. No vas a acabar la chiquita, ¿te puedes repetir? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh, ya vos, Gustavo, de Día! ¡Gustavo! ¡Ya vos, Gustavo! ¡Güeyón! ¡Güeyón, muñeco! ¡Güeyón, muñeco! ¡No, muñeco, muñeco! ¡No, muñeco! ¡No, muñeco, muñeco! ¡No, muñeco, muñeco! ¡No, muñeco, muñeco! ¡Hoy, muñeco, muñeco! ¡Malá! ¡No, muñeco, muñeco! ¡No, muñeco, muñeco! ¡No, muñeco! ¡No, muñeco, muñeco! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado! ¡En viviencia! ¡¿Reiglo?! Oye, ¿están grabando la hueva o no? ¡Sí! ¡Están grabando la hueva! Oye, cuando retorré... ¡Jajajaja! Oye, el juego es petarrito. Manta la dedicatoria por lo menos, por eso a ver todos los niños los que no gustan. Oye, se ríe el marco, antes era el marco. No se ríe. Este me digan, ¿puedes jugar al juego de las ranas? Pero al explosivo. Oye, ¿qué haces? Oye, ya hubo ahí. Yo no estaba batiendo. ¡Oh! Que me dijo, te quedes, te quedes... Está dormido, está dormido. Está dormido, está dormido. ¿No? No es algo que estamos compartiendo. ¿Y vos estás viniendo haciendo la paz? Yo estamos en Instagram, pero hermanita, mejor... ...no es que no sé. Mejor la rienda. No, no, no me mande te doy. ¿Cómo estás en Instagram? Estás buena. ¿Qué hay? ¿No te quieran? No, 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 no. No, 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 no.